y bueno gente comenzamos con las noticias de el pixel 4a que fue revelado por el mismo google a través de su tienda de google en donde obviamente venden sus productos y en ella se coló la imagen del google pixel 4a el cual lo estaremos viendo ahora mismo en pantalla el mismo se dio a conocer mediante un product placement o sea donde ponen los productos y se supone que saliera la imagen del mes wifi pero en esta ocasión no fue el mes wifi y se coló la imagen y en la imagen podemos ver claramente la fecha de mayo 12 el cual iba a ser la fecha durante el periodo de tiempo de la conferencia de google donde se supone que iba a ser mostrado y presentado oficialmente este dispositivo y no solamente eso que también podemos ver que el pixel 4a que se está mostrando en imagen es el pixel 4a black mate o sea el negro mate del dispositivo y también se espera que más adelante en unos cuantos meses se muestre o se anuncia oficialmente también el próximo dispositivo que sería el flagship como tal de google que sería el pixel 5 así que en qué quedamos con esto de que si continúan siendo real los rumores y también los reportes que se estado llevando a cabo especialmente que se llevó a cabo la semana pasada con la fcc en donde se registró el dispositivo para ser lanzado obviamente con todas sus especificaciones así que gente para las personas que están esperando un teléfono económico de parte de google y que reciba las actualizaciones de android por los próximos tres años saben que tienen que estar pendiente a nuestras redes sociales como testbitplay y para así saber cuáles son las noticias relacionadas con el pixel 4a